Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Antes de presentarles a nuestros artistas invitados en la noche de hoy, les voy a dar a conocer también nuestra presentadora. Giselle, bienvenida nuevamente a Parrandas y Gaceta. Claro que sí, Arturo. Para mí es un enorme placer estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, trayéndole invitados muy especiales y mostrándole una nueva noticia a todos nuestros televidentes, la nueva unión de nuestros invitados Che Carrillo y Jorge García. Muchachos, bienvenidos. Giselle Romerín, qué placer estar aquí nuevamente. Qué alegría siempre visitarlos, trayéndole buenas noticias y trayéndole nuestra música, que siempre hace parte de nuestro corazón. ¿Y qué tal si de pronto le damos la bienvenida también a nuestro acordeonero invitado? Jorge García, bienvenido. Hombre, muchas gracias, Romerín. Muy contento de estar aquí mostrando esta nueva unión. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de esta nueva unión de la música vallenata? Bueno, empezamos a trabajar desde diciembre, desde principios de diciembre, cumpliendo compromisos porque yo, pues, en el cambio yo empecé a buscar un compañero y no quería hacer una unión intempestiva. Quería conocer a un compañero, trabajar con él, teníamos que tener el roce, viajar juntos, hablar, ensayar y, estando seguro, tomar la decisión. Entonces, pasó el mes de diciembre, pasó el mes de enero y ya publicamos ante los medios y ante todo el mundo vallenato ya nuestra unión porque ya hemos tomado la decisión y ya sabemos que el proyecto va encaminado hacia cosas muy buenas. Hay muy buena empatía entre los dos y el trabajo se ha visto y, digamos, los frutos se reciben en la tarima cuando la gente con gran aceptación siempre nos recibe en todas partes donde estamos. Bueno, che, ¿cómo fue la elección de los acordeoneros, tantos acordeoneros que hay en Colombia? ¿Cómo fue la elección? Y bastante, yo. Yo, inclusive, estoy aprendiendo a tocar acordeón también. Compare, cuando sepa, me dice, para yo tenerlo en cuenta a una moñita. No, mira, Jorge tocaba con Ernesto Mendoza. Hace rato somos amigos, él, de hecho, había tocado conmigo hace un año y lo tenía en la perspectiva, solamente que él estaba viviendo en Bogotá. Entonces, cuando yo empiezo a buscar acordeoneros de la nueva unión y empiezo a probar gente, él estaba en Bogotá y no logramos, digamos, en los primeros bailes que yo hice en ese momento, no logramos, digamos, compaginar porque él no estaba acá. Ya una vez él llegó a Bavidupar y el compañero que me estaba acompañando en esos momentos tuvo otro compromiso porque como estaba cumpliendo turnos conmigo en Estados Unidos, entonces, obviamente, pues tenía otras prioridades. Y llegó Jorge y como quien dice, cumplió las expectativas y estuve contento desde el primer momento, entonces. Bueno, eso está bien. Hablando de las expectativas, pero muchísima gente o de pronto los televidentes de Parantes, que no han tenido la oportunidad de presenciar en vivo y en directo a Che Carrillo con Jorge García. ¿Qué tal si le entregamos algo aquí acompañado con una armónica guitarra, un hermoso acordeón y la voz de Che Carrillo? Recordando algo sobre la nueva producción discográfica, no decir el pasado, sino la nueva porque usted es un disco que básicamente es nuevo y que está sonando que bien. Gracias a Dios. Lo he visto por ahí en Instagram, en Twitter, que se la pasa tocando todos los fines de semana. Está bien, tiene que pasar la liga. No, mentira, está bien. Vamos entonces aquí con música, Vallenata, en parrandas y casetas. A ver qué dice. Eso se llama El Tukituki. Es una canción que suena muy bien en la radio y es una canción que también nos ha abierto puertas y en los conciertos donde estamos siempre hay buena sensación. Es para las mujeres que se portan mal, ojo. Para que las mujeres no se porten mal, para que no les tengan que decir Tukituki porque ya chau contigo. ¿Qué dice? Párale bola, es una historia bonita. Pero para que no se repita. Síguete portando así de mal y vas a ver lo que te va a pasar conmigo. Qué coste que te estoy advirtiendo, después no quiero verte llorando, después no quiero verte sufriendo, ni escribiendo, ni piñendo, ni llamando, pidiendo otra vez cacao. Porque ya yo estoy cansado y esto te voy a decir. Ay no, 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 no. Y aunque me duela me voy a marchar porque contigo no pude. Mujeres, tú no conoces lo que es el amor y no, 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 no. Y aunque me duela te voy a decir y Tukituki, Tukituki, Lulú. La que se queda solita eres tú. Ya saben, puro Tukituki, Lulú. Bueno, che, te cuento que esa canción es hermosa, sensacional. Bueno, es más recochera que hermosa, debo decirte. No, te lo digo hermosa en el sentido de que apenas lo escucho, apenas lo escucho. Eso es una emoción. Todo el mundo bailar, eso en todas las discotecas está. Te felicito, de verdad. Gracias, gracias. Y hay que ver porque Giselle se la pasa todos los fines de semana. Rumiendo. Claro, rumiendo. En Cancurúa, me imagino. Claro, Internacional Club que ahora para la temporada de carnavales tiene una programación bastante espectacular. Además estaremos con el sonido de Tim, producciones espectacular. Buenísimo, Tim, oyó. Clajaro, espectacular. Tengo entendido que ya usted ha tocado con el sonido de Tim. Varias veces, me le robé hasta el ingeniero. Sí, sí. Así es tan bueno que se le está llegando poco a poco. ¿Qué tal si de pronto le entregamos otra de las canciones a nuestros televidentes de Parrandas y Gacetas, che? Claro que sí, mira, esta canción se llama El pecado. Muchos dirán, cuando hablamos de pecado, que está invitando al pecado. Hay una canción más bien que trata de enseñar a las personas que no vivan en el pecado. Que se salgan del pecado y que vuelvan a sus hogares, que hagan el bien, que estén haciendo lo que Dios manda, que es amar a su familia. ¿Qué dice? Una enseñanza, muy bien. Una enseñanza. ¿Qué dice? ¡Oye! ¡Adiós, hombre! Que lo que hicimos fue locura, tú lo sabes, porque yo tengo a quien darle mis besos. Y tú también tienes quien vea por tus sueños, y aunque pretendemos que yo sea tu dueño, no es lo más correcto. Debemos separar nuestros caminos, y dejar de ya estar tentando al destino, que no nos importe lo que ahora vivimos. Digamos adiós y acabemos con esto. Que ahora es el tiempo, para volver a esta aventura a un buen pasado. Seguir mintiendo se me sale de las manos. Seguir con esto es agrandar nuestro pecado, y yo no quiero más pecado. Es el momento, para tomar la apuesta en yo y retirarnos. No le brindemos ese daño a los que amamos. Y por favor, que lo bonito que vivimos, se diluye en el silencio. Se diluye en el silencio. El que canta, canta hasta en oscuridad. Matricula tu vehículo en el Cesar, y recibe descuentos durante los próximos 3 años, del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Soñamos con encontrarnos de nuevo, en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento, y estamos listos para recibirte. Ven, y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos, estamos cumpliendo sueños. Diagnosti Centro Amistad, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público, pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnosti Centro Amistad, la buena vida de tu auto. Calle 21, número 6B43, teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186. Diagnosti Centro Amistad, la buena vida de tu auto. Te esperamos. Mello Oscar, servicio de escáner, sincronización electrónica y full inyección, mantenimiento de inyectores a gasolina, mantenimiento de bomba de combustibles, bajado de tanques, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar, Carrera C&A, número 20C30, Barrio San Jorge, teléfono 589-7918, celular 317-806-2831, Valle Dupar. Somos innovadores en la perfección de tu auto. Línea Vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la Línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. ¡Lo hacemos mejor! Claro que sí, bueno, y Jorge aquí, quien lo ve tan jovencito y míralo como toca. ¿Cómo le da? Él es más daño así como el guitarrito yo. Inclusive yo le di, ¡oh, ojo, cheque usted! No, mi compadre, él es más viejo, más viejo hasta que yo. ¡Oh, sí! Yo le di, ¡oh, cheque aquí usted no puede tener menores de edad a trabajar! Yo tengo 22, él tiene 23. ¡Ah, sí! Bueno, Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia en este poco tiempo? No, pues no le has preguntado la edad, perdóname que te interrumpa. ¿Qué edad tienes, Jorge? Bueno, tengo 17 años. ¿Está con permiso? Con permiso. Pollo, es un pollo, buen pollo. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en este poco tiempo con Che? ¿Cómo han sido las presentaciones y la aceptación de la gente? Bueno, hasta ahora vamos muy bien. Mira, que tocamos hace un año, tenemos la oportunidad, bueno, desde esa vez nos conocimos. Ya yo estudiaba en Bogotá. Tocamos medio diciembre, ya habíamos un mes casi, y bueno, la gente le ha gustado y vamos con ganas de trabajar. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, Jorge. De pronto, pues, cuando ya un cantante, pues, con trayectoria musical, pues listo, es muy fácil como aprenderse las canciones, porque ya la han escuchado muchísimas veces. Pero Che, que tiene poco estar en este ámbito musical, ¿cómo hizo usted de pronto para compenetrarse con las canciones y llegar a la nota perfecta y acompañar a Che? No, sí, claro, son dos estilos diferentes. Pero, no sé, aquí sentí más empatía con el grupo, nos sentimos como más acomodados. ¿Y qué tal la situación? Esa es una cosa, que es que el gusto musical de él tiene mucho que ver con lo que me gusta a mí en el acordeón. Y eso, como dice Jorge, hubo empatía enseguida. Él llegó, cuando hicimos el primer baile, no alcanzamos a ensayar realmente, porque el otro compañero que yo tenía, él de repente, ¡Ey, me toca viajar pasado mañana! Entonces, bueno, llamemos a Jorge. Y de una vez ya probamos, porque yo lo quería de todas maneras probar. Y enseguida, sin hacer ensayos, vino y montó otro repertorio, y llegamos al show y yo miré como que, aquí, o sea, yo, me sentí raro porque no me sentí raro, ¿me entiendes? Porque yo esperaba de pronto otra cosa que, pero todo fue perfecto, con la agrupación se compenetró enseguida y eso, pues fue un, digamos, un buen llamado a que yo pensara más adelante que le iba a hacer mi unión. Bueno, usted cuando tuvo la oportunidad de sacar su CD con su anterior acordeonero, una canción o dos canciones que ustedes sacaron como anticipo musical que siguieron a conocer, se dispararon. ¿Qué tal si de pronto le recordamos a nuestros televidentes de Parandas y que acepta algo sobre esas canciones, Che? Bueno, sonó fuertemente El Pecado. El Pecado fue una canción que abrió muchas puertas. Pienso yo que fue la canción que fue bandera del disco, ¿no? Fue una canción que en la radio funcionó muy bien, tanto aquí en El Cesar como en La Guajira, como en Barranquilla, por ejemplo, que alcanzó a atender matices así en la radio. Sonamos también aquí, en la época de festival, El Quedado. El Quedado fue un rencauche que hicimos de Diomedes Díaz. Lo hicimos en vida, porque cuando yo grabé esa canción, Diomedes todavía estaba vivo, sino que cuando sacamos el disco ya desafortunadamente había partido. Entonces, digamos que la intención de la canción fue propiamente de un homenaje en vida para él. Pero en sol. ¡Claro! ¡Váremola! Así es. ¡Con amor! Pero yo como callado dejen que la gente hable. Pero yo como callado dejen que la gente hable. ¡Váremola! ¡Tengo una novia en El Valle! ¡Tengo otra en Barranquilla! ¡Tengo una novia en El Valle! ¡Tengo otra en Barranquilla! ¡Tengo otra en La Guajira! ¡Dejen que la gente hable! ¡Tengo otra en La Guajira! ¡Dejen que la gente hable! ¡Eh! Arturo, pero él dejó novia regada por todo... Por todas partes, dicen que hubiera quedado. No, pero viene escoltado, ¿por qué usted? Ahí lo tienen ahí, firme. El CTI, la DIN, la B, la CIA, todo. Bueno, ¿qué tal si de pronto os hacemos un pequeño recordero y sobre las canciones que usted... O sobre el CD que usted grabó el año inmediatamente anterior. Bueno. Los compositores, que otros temas se desprendieron en ese CD. Bueno. Usted está tocando muy bien, me agrada eso. Y me gusta de que es un cantante joven que además está tocando muy bien. Además, básicamente la gente lo escucha, le gusta. Todas las edades. ¿Está bien o yo? A ver, ¿qué dice? Ahí es donde se ve, compadre Romerín. Más que transporte. ¡Ay! Ahí ayer sentía cosquillita. Si yo un beso a ella le daba. Y ahora no me da la cara. Y me contesta en risita. Pero sé que tiene ganas. Le tenía una aventurita ahí. Siempre es con las canciones, con ese swing. Y como que es chévere. Tienes que vernos en vivo para que te metas en el viaje. Bueno, hablando de en vivo, ¿cómo están las presentaciones para esta temporada Carnestolente y que lo que viene? Festival Vallenato. Y bueno, que ya las personas desde ya, al ver que el Che Carrillo se está cotizando, está cotizado, está sonando. Desde ya empiezan a apartar las fechas. Nuestro manager, Lanning Yancy, ya tiene varias fechas vendidas para el festival. Aprovechando la gente que está barato, está barato, está barato. Pila, rápido, rápido. Oye, Miguel, el Che Carrillo se vino con toda en este año 2015. Nuevo manager, nuevo acordeonero. Y ahora me imagino que con nuevas canciones. Y nuevo look también. Nuevo look, aquí cambia porque ya la cresta ya me tenía. No, mira, te cuento que para festival y para carnaval, vamos para Barranquilla, vamos a estar en festival de orquesta. Gracias a Dios ya se confirmó ese asunto. Vamos a estar en la fiesta del Dan el 15 de febrero. Y estamos todavía hablando de unas cositas para Sabana Larga. Vamos a estar en Montería el 14, en ese fin de semana de carnavales. Y en precarnavales vamos a estar en toda la región. Este fin de semana vamos a estar en Chiriguaná, en la coronación de la reina central del carnaval de Chiriguaná. Y seguimos, bueno, en toda la ruta por el Cesar, por la Guajira. Vamos a estar en la mojadera en Rihuacha también, que es un evento de carnaval tradicional de los carnavales de Rihuacha. Entonces, bueno, gracias a Dios hemos siempre contado con la bendición que nunca paramos. Todos los fines de semana estamos trabajando siempre y siempre hay movimiento y siempre hay presentaciones en todas partes. Y yo siempre cimenté mi grupo y el trabajo nuestro, el proyecto, con la premisa de que si tocamos bien en tarima, la gente le gustaba. Y si a la gente le gustaba, nos iban a salir más presentaciones. Entonces, en efecto, así fue cada vez que tocamos, siempre nos sale un show nuevo. Por eso es que el manager tiene que estar siempre ahí pendiente, activo en la cosa, porque siempre hay alguien pendiente. ¿Cuánto vale pilas para tal día? Y eso ha sido una gran bendición para nosotros. Claro. Bueno, y por acá tenemos a Jorge un poco olvidado. Cuéntanos, te trasladaste directamente para Bayadup Park. Sí, claro. Yo estudiaba, estaba estudiando música, llevaba el primer semestre. Bueno, y una mañana me llamó el Che, como a las 6 de la mañana. Me dijo, no, yo quiero tocar contigo, ¿qué tal? Entonces, no pude venirme. Esa fue la primera vez que me llamó. Entonces, bueno, esperé que terminara el semestre. Hablé con el Che, nos vinimos. Che estaba tocando con otro coordinero. Ya hicimos la fase, tocamos la primera vez. Y bueno, hasta ahora vamos todos muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de estar en la agrupación del Che Carrillo? Bueno, el ambiente, todos los músicos, todos me han acogido con un gran cariño, porque ya yo los conocía hace rato. Bueno, y Che, una gran persona. ¿Qué tal si le entregamos una canción de corte romántico? También hemos canciones, es un CD donde vienen canciones, pues, de todos los géneros. ¿Qué tal si de pronto recordamos algo romántico? Bueno, vamos a cambiar un momentico el acordeón ahí. Está el otro por ahí cerquita. Mientras tanto, ¿qué nos tiene para contar a nuestros televidentes de Parandas y Gacetas? Videoclip, algo por el estilo, ¿cómo lo pueden conseguir en YouTube, en Twitter, en Facebook? Bueno, todas nuestras redes sociales son súper sencillas. Che Carrillo. Si tú buscas en Google Che Carrillo, te va a salir Twitter, que es Che Carrillo, Instagram, que es Che Carrillo, Facebook, que es Che Carrillo, el canal de YouTube se llama Che Carrillo también. La página es www.checarrillo.net. Ahí hay información de la gira, de las fotografías, de todos los eventos, porque estamos siempre documentando todos los eventos, para que no crean que es mentira, que uno monta que boletín, que tengo tres veces este fin de semana y estoy acostado viendo televisión. Nosotros documentamos todo para que la gente sepa que es de verdad que estamos tocando y que estamos viajando por todo. Algo que de pronto ha pasado con muchos artistas de la música vallenata, inclusive de pronto cuando usted dijo, voy para Miami, para Nueva York, primero que automáticamente va a montar fotografías, porque si yo no las monto, me van a decir que no, que eso puede mentir. Claro, no, yo fui para Miami, para Nueva York, y monté fotos cantando y video, para que la gente vea que era verdad, porque es que no era mentira. Fue una experiencia muy bonita y eso hay que documentarlo para que la gente sepa que sí es verdad. Bueno, y aquí está Che Carrillo en Parrandas y Gacetas, hoy desde Cancurúa International Club, que tiene para la temporada de Carnaval una programación especial con el sonido de Team Producciones. Esta es una canción que se llama Lo Mi Amor, que es una canción que funcionó muy bien porque entre tantas cosas, el disco salió como artista independiente, tuvimos negociaciones con varias disqueras, pero la cosa demoró tanto el tema que un día dijimos, bueno, vamos a sacar el disco, y salió el disco, pero se tuvo una distribución digital que me permitió estar en todas las plataformas digitales, tanto iTunes, que eso es importantísimo para un artista estar presente ahí, como en Deezer, que muchos operadores lo tienen, Spotify, Napster, toda esta cuestión, que todo el mundo ahora que tiene un teléfono inteligente, tiene todas esas plataformas. Entonces, esta es una de las canciones que puntualmente, como las plataformas digitales, bueno, te dan tantas herramientas como una de esas es ver el comportamiento de lo que la gente está escuchando más. Esta fue una canción casualmente, pues compuesta por mí, no por eso que, pero, pero, una canción que habla del amor de lejos de dos personas que por cuestiones laborales tienen que estar una apartada del otro. Y es una canción que tuvo un muy buen comportamiento y por lo menos en La Guajira es una canción que ya está entrando en la radio porque ya, digamos, el director de la radio de Cardenal ya nos hizo saber que la quería arrancar. Entonces, bueno, le dimos luz verde para el tema y, bueno, les va a cantar un pedacito aquí. La revolución del agua emprendida en el gobierno del Cesar genera dignidad y calidad de vida para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020 lo confirmaron Agua Chica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Casacará en Agustín Codazzi. Y este 2021 serán cinco municipios y dos corregimientos más. En el gobierno del Cesar lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. Lo hacemos mejor. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Confacesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Diagnostic Centro Amistad atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnostic Centro Amistad la buena vida de tu auto calle 21 número 6B43 teléfonos 560-6027 celular 315-871-1186 Diagnostic Centro Amistad la buena vida de tu auto te esperamos. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Aló mi amor, vuelvo a llamar, pues quiero volverte a escuchar. Tú estás allá y yo acá, mil millas no se paran ya. Y estoy aquí de obligación, contigo allá está mi corazón. Que estemos lejos, no hay razón, para acabar con este amor. Y te esperaré, mi amor, como lo prometí, pues la distancia no podría liquidar lo que siento por ti. Yo te voy a esperar, así se acabe el mundo, si un día se va a acabar y tú espérame, mi amor. Espérame hasta el fin, te lo pido por Dios y no olvides jamás que contigo viví un amor de verdad que hasta el fin de los días yo te voy a adorar. Ten claro que nos comunica el cielo y al compartir nuestros sueños tendremos una esperanza, mi amor, y te esperaré, mi amor, como lo prometí, pues la distancia no podría liquidar lo que siento por ti. Yo te voy a esperar, que si se acabe el mundo, si un día se va a acabar. Hoy le robé a tu mundo algunos segundos que yo no tenía y le robé un segundo a tu bello mundo que todos querían. Hoy le robé unos besos, son pétalos muertos y una flor caída y descolgué en tu cielo la luz de un lucero que nadie veía. Y así me quedé solo con todo y me quedé sin nada, por nada, buscando en el camino un recodo sentado en los recuerdos y me quedé solo con todo y me quedé sin nada, por nada, finándole la vida a un mismo modo, buscando en el pasado mañana mañana y te cansaste de perder pero aquí también perdí yo. Y hoy que te marchas mujer no crees que te rodaré amor y me quedé solo con todo y me quedé sin nada, por nada, brindándole a la vida a un mismo modo, buscando en el pasado mañana hay amor. Y me quedé solo. Bueno Che, a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Parrandas y Cacetas y haber entregado y haber de pronto haber dado la oportunidad de mostrarles su nuevo coordinero y desde ya Primicia, Primicia, claro. Primer medio de televisión que estamos visitando porque bueno, pues tuvimos las emisoras pero para que le conozcan la cara también a Jorge, ¿verdad? Y lo vean tu casa. Un platito. Claro que sí, para nosotros es un placer haberlos tenido en nuestro programa. Parrandas y Cacetas es su casa. Mi casa, por supuesto. Cuando quieran pueden volver y aquí lo vamos a tener muy pronto. Vengo como en 15 días. Aquí lo esperamos entonces. Quiero hacer una invitación también a todos los compositores que nos están viendo para que envíen sus canciones a canciones arroba checarrillo punto net a los que de repente no conozca, que no pueda ir a visitar, que me hagan llegar su música porque como quiero conjunto a Jorge hacer un CD muy bueno, queremos grabar canciones, no queremos tanto nombres de compositores, queremos letras bonitas que lleguen al alma, canciones que pongan a velar a la gente, que tengan ese sentimiento y que tengan ese swing que queremos todos cuando en una discoteca le ponen play a una canción que todo mundo se para a velar, eso estamos buscando. Entonces, en el mes de marzo iniciamos grabación y pensamos lanzar el disco en el mes de junio. Entonces, les tiendo la invitación a todos, también para que nos sigan en las redes sociales arroba checarrillo y arroba Jorge García Jorge García D26 Jorge García D26 y arroba checarrillo ahí nos conectamos, nos escribimos, nos mandamos fotos y nos conectamos siempre en esta familia musical. Jorge, a usted también muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Parrandes y Casetas. Muchas gracias Romerín, de verdad que muy agradecido con ustedes, la atención muy buena, y bueno, aquí estamos. Lo que está nervioso ahí con Giselle. Yo le vi, apenas llegó Giselle, él se puso ahí como en el tembleque. Eso que no vino a la novia. No, no, no. La dejamos votar, Arturo. Sí. Bueno, y lo que con Música Vallenata iniciamos con Música Vallenata, finalizamos, ¿con qué canción vamos a finalizar Parrandas y Casetas? Vamos a regalarle otra vez el pecado, por lo que te cuento que es una canción que aquí en Bayou Par tuvo mucha recordación que dice así. Te juro que no quiero herir tus sentimientos, pero no puedo seguir engañando a quien da la vida para estar a mi lado. Por eso te pido dejemos aquí todo por terminado. No hay para qué alimentar ilusiones, que muchas serán nada más que pasiones, ve y anda con él que esperan tus amores, no recaigas más en los mismos errores. Que ahora es el tiempo para volver a esta aventura.